A todos, gracias a los medios de comunicación que siempre nos acompañan. Hoy tenemos la suerte de que nos den una visita más que importante para la ciudad y más que nada en el contexto, en el momento que estamos atravesando hoy en Argentina, donde Salto no es la excepción, en una crisis financiera, económica, que no es más que una explosión de lo que ya se viene manejando desde hace mucho tiempo. Pero bueno, la visita de Martín Tetás, él es economista, ya conocido, diputado nacional, actual el mandato, está disponible para entrevistarse con todos ustedes y después vamos a hacer una charla con vecinos. Así que lo dejo a disposición de ustedes para la charla. Bueno, muchas gracias, señor futuro intendente, por la presentación. Está cambiando un poco la historia en la provincia de Buenos Aires y muy probablemente esa misma ola que se va a llevar puesto a Kicillof, se lleve puesto también al intendente de la ciudad de Salto. Porque hay un hecho político nuevo que cambió en los últimos 15 días la dinámica política de la provincia y de todo el país. Ya no es una historia de corrupción más, ya es una historia memetizada. Los chicos hacen bromas con el yate de Insaurralde. Pero hace pocos años un intendente acá pedía que lo votaran para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se abrazaba con él, ahora se hace un poco el distraído. Entonces es importante que esto, por eso quería venir también a Salto, una de las razones, primero porque es un lugar productivo de la provincia de Buenos Aires que está cuadrado perfectamente con los valores de Juntos por el Cambio, que son los valores centrales que estamos ofreciéndole a la sociedad. Queremos construir una sociedad basada en el esfuerzo, basada en el trabajo. Veo la foto de Facundo Manes que está ahí arriba y me parece que es muy ilustrativo de cómo se puede llegar en base al esfuerzo, al sacrificio, que es lo que nosotros queremos poner como valor central. Pero también veo las fotos de otros presidentes, como Arturo Ilia, como Raúl Alfonsín o como Irigoyen, y tienen un denominador común. Todos se fueron de la gestión con una mano atrás y la otra adelante. Ninguno se fue en un yate, ninguno salió con una modelo multimillonaria, ninguno compraba cartera de Luis Butón, ninguno, no, ningún radical jamás enfrentó una causa de corrupción. Es un principio que en estos tiempos puede que la gente, o por lo menos el peronismo creía que no valoraban y por eso con impunidad hacían pornografía política prácticamente, me parece que eso está cambiando. La sociedad muy rápidamente además, ni bien aparecieron esas fotos, la sociedad se asqueó con lo que estaba pasando y junto por el cambio está ofreciéndole a la sociedad una salida civilizada, una salida ordenada al conflicto y al caos económico que tenemos, con una propuesta económica que es la única propuesta económica que tiene además respaldo no solo en un equipo de profesionales muy grande, sino también en una fortaleza parlamentaria grande, en una fortaleza territorial importante, pero para eso, para ganar ahora va a haber una sorpresa, vamos a ganar muy probablemente un distrito muy importante del conurbano que es Loma de Zamora, que no lo pensábamos ganar pero que ahora quedó demasiado expuesto porque es la cuna de la corrupción de Insaurralde, así que muy probablemente vamos a ganar en el conurbano, nos va a sacar el peronismo menos ventaja de la que esperábamos en el conurbano, pero nosotros venimos a los distritos productivos como salto a buscar compensar esa diferencia, en los lugares en los cuales para ganar plata hay que trabajar, no se gana con planes sociales, esta es una de las cunas de la producción, una de las cunas que tiene más actividad industrial de toda la provincia de Buenos Aires, probablemente si uno lo pondera por habitante debe ser uno de los distritos con más actividad industrial, con más actividad empresaria, con más cantidad de gente que se gana la plata trabajando, lo cual debería ser una obviedad, ese es el país al cual vamos, queremos convertir a la provincia de Buenos Aires en un que salto sea un espejo en el cual se mire la provincia de Buenos Aires y para eso tenemos que cambiar el salto también. ¿Todo el mundo quiere saber, dado esta situación que está pasando en el país, se puede salir? ¿Cómo se puede salir? Absolutamente, cuando uno mira alrededor en todos los países de la región hubo crisis como la que está teniendo Argentina ahora, la tuvo Paraguay, la tuvo Perú, la tuvo Colombia, la tuvo Chile, Brasil también tuvo sus hiperinflaciones inclusive, y sin embargo todos lograron salir con una fórmula, ¿cuál es la fórmula? La independencia absoluta del Banco Central, le sacaron el Banco Central a los políticos, pusieron una pared entre el Presidente de la Nación y el Banco Central y se reconstruyó el valor de la moneda en todos lados y se terminó con la inflación y miren qué notable, no es ideológico, gana la izquierda en Chile o gana la izquierda en Brasil y no cambia nada, no mueven, no tocan el Banco Central, sigue siendo absolutamente independiente, hace 16 años que está el mismo Presidente del Banco Central, por ejemplo en Perú, y a pesar de que gana un Presidente que tiene una malísima imagen como es Castillo, la imagen de la moneda no sufre nada, en Argentina en cambio, como la moneda es una institución basada en la confianza y el Banco Central está tomado por asalto por la Presidencia de la Nación, la confianza en la moneda, o mejor dicho, la desconfianza en la moneda hoy, que se refleja en el dólar de mil pesos, un dólar de mil pesos en realidad es un peso que vale 0,001 dólar, ese es el valor, ese es lo que vale nuestra moneda, nuestra moneda vale 0,001 dólar, esa desvalorización o desconfianza en la moneda es la contracara de la desconfianza en el gobierno, de la desconfianza en un Presidente que está prácticamente borrado, si nosotros logramos tener una figura de autoridad que tenga el coraje para separar al Banco Central de la política, entonces vamos a asegurar el mismo destino para Argentina que hoy tienen Chile, Colombia, Perú, Paraguay, incluso Bolivia, Brasil, Uruguay, fíjense que no estoy poniendo el ejemplo ni de Australia ni de Nueva Zelanda, estoy poniendo el ejemplo de nuestros vecinos, así que es muy posible, así ahí vamos. Ya nadie habla de dolarización, ni siquiera el candidato que la había elegido como caballito de batalla para ganar, se desprendió rápido, hablaba ese candidato de dolarización y de casta, al otro día de la PASO dejó de lado la dolarización y se alió con lo peor de la casta sindical, con el señor Barrio Nuevo, así que rápidamente cambió de caballo en la mitad del río, nadie está hablando seriamente de esa propuesta hoy en Argentina. Hay una gran preocupación y ya te dejo preguntar, hay una gran preocupación qué va a pasar con el dólar, te digo, porque hay muchos comercios que prefieren no vender y vengo de uno justamente que me dice lo mismo, prefiero no vender porque no tengo precios, porque no sé a cuánto voy a comprar y si voy a comprar. Yo creo que esa incertidumbre va a seguir por lo menos hasta la elección, espero que el gobierno quede afuera del ballotage y que eso le dé de alguna manera un poco de respiro a la sociedad, que la sociedad va a decidir en dos etapas, en la primera etapa, en esta primera elección del día 22 de octubre, la sociedad va a elegir si quiere cambiar o si quiere seguir para atrás, mirando para atrás, va a elegir si mira por el parabrisa del auto o si mira por la retrovisión. Yo estoy convencido que va a elegir mirar hacia adelante, que va a elegir cambiar y que luego va a haber un periodo de tiempo hasta la elección definitiva, hasta el ballotage, en la cual la sociedad va a elegir cuál es el cambio que prefiere y ahí nosotros tenemos todas las de ganar. ¿Qué doctrina de la posición de hoy y ayer a última hora del presidente de la Nación autorizando una denuncia contra mi rey y contra Marra por esta intimidación política? Me parece que cuando usted le echa la culpa a los tiburones, puede ser que haya tiburones en la economía, pero los tiburones no aparecen si no huelen sangre. Y si usted tiene una política monetaria sana con un banco central independiente y no hubiera vilipendiado el valor de la moneda, si usted no fuera responsable del Ministro de Economía, que es el candidato hoy, estamos para los que son más grandes reviviendo el Rodrigazo en Argentina. Solo que Celestino Rodrigo es esta vez candidato a presidente. Celestino Rodrigo es el candidato al presidente del peronismo. Aquel Ministro de Economía que protagonizó el Rodrigazo, hoy es el Ministro de Economía de este gobierno y el candidato a presidente del peronismo. Es el principal responsable en la estabilidad política y económica. Por supuesto, la declaración de mi ley es de una irresponsabilidad total. Merece mi total repudio, como ya lo hice públicamente. Pero no hubiera ocurrido nada de eso, ni hubiera tenido ningún efecto la declaración de mi ley, si el Presidente no hubiera tirado la casa por la ventana y si el Ministro de Economía, desde que perdió la paso y aparentemente se queda fuera del balotage, no hubiera decidido hacer un plan ya platota, no platita. Ya un plan platota, porque esencialmente regaló 6 billones de pesos que no tiene y que todo el mundo sabe que son más emisión. No, curiosamente entonces, se acelera la inflación en Argentina, se va a conocer el dato de inflación esta semana y va a dar alrededor de 12%, otra vez más, cuando usted tiene 12% de inflación por mes, si usted lo normaliza le da 300% de inflación, que es la velocidad a la cual van los precios. Imagina un auto yendo a 300, un auto yendo a 300, usted sabe que puede chocar en cualquier momento, recién me preguntaba un colega qué puede pasar, y bueno, va a 300 el auto, puede haber una desgracia tranquilamente, por favor, todos crucemos los dedos que no, toquemos madera, porque se están llevando puestas la Argentina con la gente adentro, así que esperamos que en vez de hacer declaraciones que hace como que está enojado el Presidente de la Nación, tome aunque sea sobre el final de su mandato la decisión de no manotear más la caja del Banco Central. ¿Se habla de un dólar oficial a 500 para diciembre y de mil y pico para principio del año? El dólar oficial, muy probablemente, ya efectivamente el gobierno tenía un acuerdo con el Fondo Monetario para devaluar después de las elecciones, a mí no me sorprendería que tenga otro acuerdo para devaluar de vuelta cuando pasen las elecciones el dólar oficial, y ciertamente el dólar oficial ha quedado muy desfasado respecto a los dólares alternativos, entonces eso seguramente es muy probable que amerite algún tipo de corrección por parte del gobierno. Luego, cuando usted mira el dólar paralelo, cualquier precio de la Argentina, cualquier cosa que vale mil hoy con 10% de inflación o 12% de inflación, vale 1.100 o 1.120 el mes que viene. Entonces, naturalmente, si usted va acumulando la inflación, va a llegar muy rápidamente a 1.500 también, ¿no? Pero lo mismo pasa con el kilo de pan, lo mismo pasa con la lata de atún, lo mismo pasa con la leche que todavía no llega a 1.000, pero le falta poco y que en cualquier momento va a pasar también al ritmo que viene la inflación. ¿Cuál tiene un poco su plan de digitalización en las escuelas? Miren, nosotros necesitamos que todas las escuelas, nosotros hicimos un concurso para que la gente fuera diputada por un día, que pudiera participar de la vida política y es muy común que la gente me escriba enviándome sugerencias de proyectos, ideas que tienen, cosas que quieren hacer. Y entonces, uno de los que hicimos fue por las redes sociales que la gente enviara sus propuestas y que aquella propuesta que era más retuiteada, que era más fabiada, como le dicen ahora en las redes sociales, fuera la que ganara y nosotros presentáramos. Y efectivamente, una de las que ganó es la de Argentina Digital y que tiene que ver esencialmente con tener acceso pleno y universal en todas las escuelas, asegurarnos que todas las escuelas tengan conexión total a Internet. Mire, vengo de Río Negro la semana pasada, estuve en un pueblo de productores que se llama Villa Regina, es una economía regional, un pueblo, muchas pymes, realmente muy hermoso, además desde el punto de vista del paisaje, en el medio del valle de Río Negro, y fui a una escuela técnica, es una escuela técnica muy buena. Me impresionó porque además es una escuela técnica nueva que es una combinación interesante porque es una escuela pública con gestión privada, que es algo que también hay que explorar como soluciones alternativas, pública con gestión privada. Todo funciona muy bien, hermosa la escuela, hay clases, los docentes van a la clase, es una escuela técnica así que tiene jornada completa. Realmente muy bueno, los chicos entusiasmados, la mayoría de los chicos de quinto año que visité iban a seguir estudios superiores. Cuando pregunté qué les faltaba a la escuela, me contaron que no tenía conectividad a la escuela. Cuando ellos tienen que investigar sobre cualquier tema de la escuela, no tienen manera de investigar porque no tienen manera de conectarse a Internet, si alguien tiene algún proyecto o quiere hacer alguna propuesta y quiere articular con otros estudiantes de otros espacios, tampoco puede hacerlo. Entonces la conectividad, que parece algo tan obvio y que muchos que somos de clase media la tenemos en casa, tiene que estar para empezar en las escuelas y eso es un punto de partida que nos proponemos lograr en el próximo gobierno. Lo que quiero pedir es unas palabras para el señor Intendente, que revea la posibilidad, hay un bono pendiente para los empleados municipales que se pactó para octubre, a pagarse en los primeros días de noviembre, que vea la posibilidad de poder adelantarlo. Realmente estamos charlando con algunos empleados municipales en la calle y no dan abasto, no están llegando a fin de mes. Ese es un bono dentro de una paritaria del 100% que se fijó al principio del año, la cual hoy ya quedó totalmente desfasada, dadas las posibilidades de que ese dinero ya deberían contar en el municipio, de adelantarlo para que los 800 empleados municipales puedan tener fondos necesarios mínimamente que para llegar a fin de mes. Les resta todavía una segunda cuota del bono nacional de 30.000 pesos, un bono de 60.000 pesos que se pagó por única vez, no remunerativo, y en dos veces que también ya quedó totalmente desfasado y los empleados municipales hoy están padeciendo como varios otros sectores, pero puntualmente ellos, quería pedir por ellos en este momento. Gracias.